Los organismos de socorro en Santiago advirtieron que la acumulación de agua en el suelo también podría generar inundaciones, aunque las lluvias no han sido tan fuertes como en la capital, la provincia de Santiago está bajo alerta amarilla y la defensa civil activó el comité de emergencia tras advertir a residentes en zonas vulnerables sobre posibles inundaciones. Wilkin de la Cruz en vivo desde el área del monumento con más detalles. Adelante Wilkin. Muchísimas gracias Alicia. En esta ciudad corazón todo luce completamente normal. Hasta ahora se han registrado en horas de la tarde ligeras lloviznas y en este instante se siente un frío constante, pero todo bajo control. Destacar que ante la declaratoria de emergencia de esta provincia los organismos de protección civil se han activado y la dirección de la defensa civil y el centro de operaciones de emergencia han visitado a los residentes en zonas vulnerables y de alto riesgo para advertirle ante las lluvias que se esperan para esta noche de esta depresión tropical, que aunque la misma ha ido perdiendo intensidad, las autoridades han mantenido el consejo a las personas para que se mantengan escuchando los boletines meteorológicos y dando seguimiento a este fenómeno natural. A esta hora, pasadas las 10 y 30 de la noche en esta provincia, se puede observar como las avenidas están completamente despejadas, observan vehículos y en el entorno del monumento también algunos negocios están abiertos en las zonas donde podría haber inundaciones y alto riesgo. Las autoridades mantienen la vigilancia y también han alertado, repito, a la población para que en cualquier momento, si es necesario desplazarlos a casa de parientes o amigos o a algunos de los albergues oficiales, entonces hacerlo. Vamos a escuchar al director de la defensa civil en esta provincia. Estamos dando la voz de alerta a aquellas familias que están en zonas vulnerables, principalmente en los arroyos y cañadas, estamos preparados en nuestros cuarteles para dar asistencia ante cualquier novedad que se nos pueda presentar. Mira, nosotros tenemos 1 a 92 zonas vulnerables en la provincia de Santiago, 1 a 52 zonas en el municipio y estas zonas han sido visitadas en el día de hoy. Todas las zonas vulnerables han sido visitadas como una medida de advertencia a las familias que tienen que estar vigilantes y atentos a las lluvias. Destacar que debido a este fenómeno también cuatro vuelos que originalmente estaban para el Aeropuerto Internacional de las Américas fueron desviados para el Aeropuerto Internacional del Cibao. Son de las aerolíneas Delta, Spirit, JetBlue, JetBlue e Intercaribian. Algunos de estos vuelos los pasajeros fueron o serían trasladados por tierra hacia la capital. Alicia, es lo que tenemos aquí en esta ciudad corazón de Santiago. Regresamos al estudio. Gracias. 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 Gracias.